Aquí en la reñera blanca, llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los Mendoza José Francisco era el hombre, vea que rico ha potentado Que me ha robado un caballo de una puta de ganado Una vez que lo agarraron, por el cuerpo del delito Marcos y dos rurales, a ti no limpio el solito Con un palazo en la espalda, era imposible escapar Dijo, sálvate si pues, la sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto, contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga, y dos en la carrera Alcanza a llevarse a cuatro, antes de que se molera Para Cuchilaca, gozamos un saludo Para toda la gente, a través de estampas de Chihuahua Claro que sí, saludos, muchísimas gracias por acompañarnos Nos invitamos que suscriban, que activen la campanita Y que compartan todos nuestros videos Un video de Musical Milano para todos ustedes También por ahí, para toda la gente La muerte me está llevando, quisiera ser testamento Lo que le robe a los ricos, no llegaré al 10% Mataron a los Mendoza, la cita queda dos horas Los bienes dos te quedaron, nadie supo por la bola Se llama el correo, no espere para que lo siga mirando Claro que sí Dale Lupita Para el compasión, claro que sí, también nos salvo a ti Y en 1911, le voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos, y a un primo hermano también Fue un jueves el 20 de abril, como a las tres de la tarde Murió el Mariano Pérez, en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerró Perdieron vida y caballos, y perdieron su dinero Vamos a ver, saludo para Ana Gutiérrez, hasta Las Vegas Para su ley, sí, ayuda, claro que sí, le mandamos un saludo De todo gusto Para usted, le doy, vino, hasta Huerta Grande, Argentina Quedó el monito de luna, el que la mecha prendió Y a los primeros balazos, fue el primero que corrió Y a los primeros balazos, fue el primero que corrió Vaya no perecía, nos pegaron a la pala Si vieran a un lado derecho, otro rayo de espalda Si vieran a un lado derecho, otro rayo de espalda Si vieran a un lado derecho, otro rayo de espalda Vaya no para el oriente, como metano natro Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Y el alma de los perros, otro rayo de espalda El misterio que existía en la celda 27 De una lata, un soñoso, ya los presos daba muerte Era el terror de la celda, de ese maldito alacuera Por el que el beso de ahí entraba, muerto la vida le saca Por la gente que no come El gobierno, ignorando al indulto florentía Y al preso que hay encerrada, me amarece la comida A la cárcel hay un hombre, por el año del 80 Sé que yo quiero encerrada Sé que yo quiero encerrada en esta Venga la celda Venga la celda ¡Ya se le gustaron! Venga la celda Atacuada Venga la celda Que le gustó Pero Rojas De entrar a la veintisiete para pagar sus abusos. Pidió que le concediera un sillón y una vela para alumbrarse papito en esta maldita en la selva. Cerca al día de medianoche y a la latra traicionero y aprovechando el momento los amó con sus amperos. Cuando llegó el parcelero a recoger el fondo, pero le dice sonriendo que hoy amé con el indulto. ¡Gracias!